Quisiera comprender Mucha emoción Estoy sufriendo Esta soledad Ella es cerca de mis ojos Y tan lejos de mi corazón Estoy sufriendo Esta soledad Ella es cerca de mis ojos Y tan lejos de mi corazón Su amor es de tener Aunque me cueste a mi la vida Buscar el camino Que me lleve hasta su vida Yo tengo que fingir Que soy su amigo y nada más Yo quiero que descubra Que la quiero de verdad La quiero de verdad Estoy sufriendo Esta soledad Ella es cerca de mis ojos Y tan lejos de mi corazón Estoy sufriendo Esta soledad Ella es cerca de mis ojos Y tan lejos de mi corazón Estoy sufriendo Esta soledad Ella es cerca de mis ojos Y tan lejos de mi corazón Estoy sufriendo Estoy sufriendo Esta soledad Esta soledad Ella es cerca de mis ojos Y tan lejos de mi corazón 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 Gracias.